Palmera victoriana Oh, dile a la barberita Oh, dile a la barberita Que se asomen a la ventana Que mi amor la solicita Calmero rubia la palma Arriba va la vela Y el viento en copa Así va navegando Y va a ser poca Arriba va la vela Y el viento en copa Y el viento en copa Madre juntos de pecho Tu miero, vete y canta Amigo, me hace provecho Amigo, con tu paloma No hay quien te coma Si la jarana es con guitarra, también viene con cajón Con esa voz es criollas, que nacen del corazón Res vagosa para el padre Arando Pero qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno Entra la palotita Pim, 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 senabustí La gallina, papucada, puso un huevo en la ramada Puso uno, puso dos, puso tres y puso cuatro Puso cinco y puso seis Al seis, al seis, al seis, una copa de querer Al seis, al seis, al seis, una copa de, una copa de querer Tomando y cantando, me paso la vida gozando Padre capellán, levántese usted, a decir la misa Que ya son las diez, no sea tan flojo, ni tan dormilón Padre capellán, vengase a gozar Eso mismo que tú dices, eso mismo digo yo Padre capellán, levántese usted, a decir la misa Que ya son las diez, no sea tan flojo, ni tan dormilón Padre capellán, que llore, llore la paz Padre capellán, que 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 llore la paz